Muy buenos días amigo televidente, bienvenidos a este espacio de emprendedores salvadoreños. Soy Ana López y como siempre es un placer acompañarlo desde muy temprano en este programa. Ya estamos muy preparados para conocer a nuestra invitada especial de hoy y estoy hablando de Milagro González, a quien le damos la bienvenida. Gracias, un placer estar acá y un gusto compartir parte de lo que hacemos en Maternity Gym. Es un gusto también conocerla y pues vamos a aprender un poco acerca de ese emprendimiento, el cual es un centro de preparación para embarazadas y bebés mencionada, ¿verdad? Ah, coméntenos, ¿en qué consiste este? Bueno, originalmente nació como gimnasio el emprendimiento, pero se va preparando a la mamá, no solo a la mamá, sino prácticamente a la familia, mamá y papá, sobre todo cuando son primerizos y empezamos haciendo actividad física. Es un gimnasio prenatal que también va acompañado de información, educación hacia la familia para que puedan cuidar a su bebé. Cuando ya el bebé ha nacido también hay otro tipo de asesorías como para la lactancia materna, también para la crianza y gimnasio para estimulación temprana. En estas son actividades o ejercicios que el bebé puede hacer para fomentar su desarrollo. Y también tenemos, bueno, hay varias ramas, pero esa solamente es la parte materna. En la parte infantil llevamos también tanto el gimnasio de estimulación temprana como las terapias de lenguaje y tenemos también una parte corporativa donde podemos, si usted tiene una empresa y a sus empleados o a sus beneficiarios, necesita dar este tipo de asesorías también. Podemos dar asesorías grupales que tengan que ver con la crianza, lo mismo a colegios. Es bastante amplio, ¿verdad? No solamente nos dedicamos a la familia, sino también a empresas o centros educativos que quieran conocer más sobre la crianza de sus hijos e hijas. Ok, y eso es prácticamente lo que consiste, ¿verdad? Para que podamos tener una idea bastante amplia de qué es lo que vamos a hablar durante toda esta entrevista. Pero, Milagros, coménteme un poco de cómo es que nació o a raíz de qué. Ah, bueno, nació muy, muy temprano. Hace casi cuatro décadas. A mis diez años recuerdo yo que un comentario que hizo mi mamá, mi familia siempre no tuvo la oportunidad de estudiar, así que siempre nos incentivó el hecho de que no es negociable el que se quede en la mitad del estudio, ¿verdad? Hay que terminar la universidad y es algo que yo he sabido desde mi infancia. Pero recuerdo que a los diez años, en una plática como decidiendo que pueden estudiar para que tienen habilidad, llega una vecina y mi mamá hace un comentario, ¿verdad? La vecina llega contando su problema y dice, es que realmente hacer papá no se aprende, no hay escuela para ser papá. Pero me quedo yo, como siempre nos habían formado, siempre el hecho de capacitarse para algo. No lo decían esas palabras en ese tiempo, ¿verdad? Pero siempre el prepararse antes de hacer algo. Yo incluso me acuerdo haber pensado, ¿cómo se atreven a tener hijos sin niquera saber qué van a hacer con ellos? Y tenía diez años, ¿verdad? Claro, mis papás dentro de sus pocas capacidades, dentro de sus pocos estudios, siempre, y a raíz de que no teníamos niñera y no tenemos familia en San Salvador, o no teníamos en ese tiempo, siempre nos adiestraron para poder valernos solos. Entonces, siempre nos orientaban. Y me quedo yo, ¿cómo es posible que la gente, entonces, quiera tener hijos o tenga hijos? Cuando no estudió, no se preparó para eso, ¿verdad? Bueno, con el tiempo que puedo estudiar, ¿verdad? Entonces, me gustaban mucho las áreas de medicina, pero en la familia también se incentivan mucho las artes manuales, para de los que hacía múltiples oficios y hacía, construía todo lo de la casa. Entonces, tú vas aprendiendo también a hacer eso. Naces en esa cultura emprendedora. Bueno, a medida que íbamos creciendo con mis hermanos, nos ponían muchos canales educativos. O sea, el canal 8 es algo que desde mi infancia también siempre lo vimos, porque siempre nos ponían cosas educativas. Pero de repente empiezo, me gustaba mucho la parte de nacimiento, embarazo, que por qué no hay una escuela para ser mamá o ser papá. Ya a mis 15, recuerdo haber visto un comercial donde aparecía un montón de embarazadas desfilando y decían, voy para la universidad de la mamá. Entonces, yo te juro que pensé que existía, ¿verdad? Que estaba en el país. Entonces, después me doy cuenta que solo era un comercial, pero entonces la intención de fundar esa universidad para la mamá. Bueno, a raíz de también, mis papás son mucho para la crianza más respetada, lo más natural. Y eso también me incentivó a que debe haber algo que no sea tan rígido para estudiar y que realmente ayude a la familia. Bueno, con el tiempo, entonces decidí estudiar. En ese tiempo pensaba yo doctorado. Ya cuando me gradúe voy a estudiar pediatría, ginecología, pero voy a ver qué hago porque no solo quería el hecho de dar consulta, sino qué hace para hacer esa famosa universidad. Bueno, cuando ya entró a bachillerato, me doy cuenta que hiciste la carrera salud materno infantil. Esa es la carrera que yo quiero, eso es lo que quiero hacer, porque también había una parte educativa. Pero aún así le hacía falta algo, ¿verdad? Que no llegaba, pero estaba en bachillerato apenas. Bueno, cuando ya finalmente entré a la carrera y empiezo ya a trabajar, aun cuando era, en los últimos años cuando era estudiante, siempre aquello de dar la mía extra, ¿verdad? Es que no basta con las charlas, porque en ese tiempo era lo que se implementaba. Decíamos solamente una charla donde hablas, 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 le dices a la gente qué hacer. Incluso la metodología tradicional de enseñanza era hasta regañar al paciente en ese tiempo. Como si todavía se le llamaba paciente, como que si la persona no pudiera, no fuesen activos, ¿verdad? Entonces era una forma de educar en ese momento, era como regañar para que la gente te hiciera caso, hiciera las cosas bien. Y hasta ese momento, pues nadie de los que estábamos implementando algo así no teníamos hijos. No habíamos pasado por el hecho de cuidar a alguien más. Bueno, a medida que ya empecé a trabajar, tuve la suerte también que trabajé, bueno, por 15 años en organizaciones no gubernamentales. O sea, atiendes población privada, pero no es la persona la que te paga, sino que es una institución y son personas sobre todo del área rural. Bueno, específicamente del área rural. Y eso hace que las metodologías de enseñanza tengan que cambiar. Eso me obliga a utilizar mucho dibujo. No sabía que se llamaba metodología zarar hasta después. Eso me obligó a ir estudiando un montón de cosas, a sacar un montón de diplomados. Bueno, aquí todo el tiempo paso estudiando. Yo me gradué hace varios años, hace media vida, pero sigo estudiando porque siempre hay algo que aprender y todo eso se puede implementar a las áreas de salud. Cuando emprendemos, generalmente buscamos algún producto, algo de alimentación, algo que podamos usar. En servicios es mucho más complejo hacer un emprendimiento en servicios y mucho menos hacer un emprendimiento en áreas de salud, que es algo que la mayoría piensa que no puede existir. Si no vendes un producto, piensas que no eres emprendedor. Sí se puede. Pero una ventaja cuando tú tienes esa capacidad técnica, cuando te has formado en eso, es mucho más fácil poder estructurar esas orientaciones. Bueno, así surgió. Yo tengo ya 21 años de dedicarme a la profesión y sobre todo en la zona rural, aunque me pagaban por hacer algunas actividades, yo siempre acomodaba esa mía, qué pudiera hacer para fundar la famosa universidad que en algún día soñaba. Bueno, siempre he tenido ciertos emprendimientos. Mira, he pasado por varios tipos de... Hasta ese momento eran negocios, ya después supe que al ponerles otra cosa más ya se vuelve un emprendimiento. Tuve incluso... O sea, sabes que es un montepío que compra y vende prendas de oro. O sea, tuve un negocio con eso que pasó... Lo tuvimos por seis años y aparte de eso tenía mi empleo. Luego, en algún momento aprendí también a usar títeres, a hacer guiones educativos con títeres. En la institución donde trabajaba, era necesario hacerlo para trabajar con población de parvularia. Bueno, y yo siempre dando... Cómo lo adapto propiamente al área materna, ¿verdad? Bueno, eso te obliga a capacitarse en un montón de cosas. Entonces, yo empecé a implementarlo y a hacer a las poblaciones con las que trabajaba como si fuese mi... No solo mi paciente realmente, es que o a mi cliente. Y las personas lo entendían con mucha más facilidad y se me fue dando como esa facilidad de explicar las cosas con cosas prácticas. Recuerdo que una vez un amigo me dice, yo no sé qué es eso de la hipertensión, cómo se lo explico. Yo ya había inventado algo de cómo explicárselo a las mamitas explicándolo con mangueras, con agua. Imagínense cuando están más tensionadas las mangueras, están templadas. Y me decían, bueno, lo he entendido fácilmente. Y entonces, ah, esa es la forma de hacerlo. Se llama educación popular. Ahí encontró como su manera de cómo iba a emprender y dar a conocer de una manera más fácil lo que ahora realiza. Correcto. Entonces, me tomó un año él como empezar a idear ese... Eso fue ya hace 21 años. Me tomó un año idear cómo hacer ese... Mi propio programa, ¿verdad? Del siguiente año, no. Bueno, en los lugares donde ya estaba trabajando, ¿cómo lo implemento? O sea, siempre, aunque me decían, bueno, se dan algunas orientaciones, se les lleva los controles a las mamitas, pero ¿cómo se les educa? Y empecé a ver que realmente sí funciona. Claro, yo atendía los mismos cantones cada semana, conocía más la vida de las personas y la institución también tenía la facilidad de que habían otros programas en cuanto a agricultura, producción, otras ramas emprendedoras. Entonces, puedes unir toda esa parte. Cuando conoces a la familia, es mucho más fácil poder recomendarles algo con lo que tengan. Ahora, en el área privada, que en la capital, son otras indicaciones, ¿verdad? Pero cuando conoces a la familia, es mucho más fácil poder ir a ese programa. Entonces, lo empecé a implementar. Ahora, los fines de semana, en ese tiempo, también atendía mi cliente privado, con lo que ya había aprendido. Entonces, ya tengo bastantes años de hacerlo, pero eran con personas conocidas y de repente esa persona... El boca a boca te ayuda mucho. Bueno, así que pasé por varios negocios, aparte de tener mi empleo y, pues, en algún momento funcionaron o no. Pero ya en el 2017, la institución donde trabajaba ya estaba a dos años de terminar su ciclo de proyectos. Ahora, ¿por qué tenía otro emprendimiento? Porque en algún momento me iban a despedir. Los empleos no son eternos. Siempre me preparé para eso. Y eso me dio más habilidades de qué vivir cuando ya no tengo un empleo. O incluso, si en algún momento, pues, el empleo no te viena. ¿Quiénes que viven con la zozobra todo el tiempo de que me van a echar? Porque si no hago caso, como yo no tenía como esa... No estaba sometida al trabajo, sino que me dejaban hacer. O sea, yo era más libre de trabajarlo. Gracias a Dios funcionaba lo que sí. Entonces, me dieron más libertad. Y eso me ayudó mucho a crecer, no solamente como persona, también como profesional. Ok, en el 2017, bueno, hoy sí tengo que ya decidir algo porque tengo dos años más para que se acabe este ciclo de proyectos y probablemente esta vez sí me despidan. Bueno, pasan los dos años, formulo algo y era más alguna... La famosa universidad de la mamá, pero veo que también hay que incluir a papá, a la abuela, otras cosas. Cuando en el 2017... Bueno, en todo eso, hubo alguien que también tuvo la idea. Muchos maternos infantiles queremos también algo así. Pero hubo alguien que tuvo las oportunidades de poner su emprendimiento y ahí es donde surge Maternity Gym en el 2005. En el 2017, esta persona se traslada a Estados Unidos y compró la marca. Compró la marca más. Compró el programa más. No se apegaba a lo que yo ya quería porque quedaba muy reducido. No era la parte educativa su fuerte. Bueno, entonces, pero como ya era dueña de la marca, de las redes sociales y todo, entonces empecé a implementar un programa con una marca que ya estaba establecida. Y agregarle, pues, todos los... En el 2017 y 18, pues, yo seguía teniendo mi empleo, más el emprendimiento que ya funcionaba. Finalmente renuncio. Mi credibilidad es que siempre me preparé para cuando me echaran del trabajo y nunca me echaron. O sea, eso te da muchas habilidades también cuando tú no tienes esa presión de que eres más independiente. Entonces, empecé a implementarlo. Créanme que me sale otro empleo, me sale una consultoría porque también aparte de mi emprendimiento doy servicios de asesoría y de consultoría en varias áreas en la parte de investigación. Esos 15 años en ONG me han servido para hacer un montón de cosas. Bueno, todo eso, pues, suma a la causa. Y de repente me decían las personas, pero miren, para poder poner un emprendimiento, usar el capital, sacar un préstamo, con cómo hacer porque no tengo quien me apoye. He notado, bueno, que en el caso de las mujeres siempre tenemos como esa limitante que si no hay alguien a la par, es aquello de que no puedo. Le conté que no tenemos familia, al menos en ese momento no teníamos familia en San Salvador. Soy de las familias que, a causa de la guerra en los 80, mi familia se vino huyendo para la capital. Y por ende, pues, somos cuatro hijos e hijas que mis papás se las idearon para poder cuidarnos. Y su fuerte fue el generarnos habilidades para poder crearnos casi que solos, ¿verdad? O con muy poca supervisión. Bueno, realmente eso de muy poca es relativo. Siempre están ahí, ¿verdad? No se pueden dejar solos, pero tengo esa sensación de que sí, podía hacerlo solo. El apoyo de la familia, pues, ha sido bastante básico, pero el animarse a emprenderlo. Ahora, ¿de dónde se capitaliza todo eso? ¿De dónde se saca la plata? Esos 15 años de labor, o sea, por eso aquello de que soy emprendedor y voy a dejar de estudiar, para mí no es básico. Cuando atiendo a adolescentes, le digo, no, es que si tú quieres poner un negocio o tener más un emprendimiento, lo último que debes hacer es dejar de estudiar, a menos que las situaciones te obliguen a hacerlo. Pero, por el contrario, necesitas estudiar más ahora en el rubro que estás emprendiendo. Me hubieran dicho eso a mí cuando inicié mi emprendimiento, porque yo tenía la capacidad técnica, más no la experiencia de emprendedor que había recibido con mi familia, más no la capacidad o la formación en emprendedurismo. Y si en algún momento las personas que nos están viendo, mujeres que nos están viendo, quieren emprender, podemos empezar a formarnos en esas áreas. Y hoy en día hay tanta facilidad. Bueno, el sistema gubernamental también tiene esas capacitaciones y que no tienen un costo monetario, ¿verdad? Es más que ese tiempo. Y se puede emprender ahora. Bueno, empiezo a implementarlo, ¿verdad? Me sale una consultoría otra vez, otro año más, todo 2019, con un empleo a tiempo completo, más el emprendimiento, costaba un montón, casi no dormía. El siguiente año, pues, no, decido ya no retomar esa consultoría y dedicarme directo. Porque, aunque las empleadas que estaban ya tenían, ya había clientela establecida, pues, había que seguir creciendo, porque las mujeres no estarán embarazadas todo el tiempo. O sea, no puede decir que hoy tengo 100 embarazadas atendiendo. O sea, 100, en dos meses, a lo mucho en nueve meses, ya salieron. Entonces, ¿qué más les ofrezco a estas mamitas? Y es ahí donde se apertura los servicios para bebés. que ya viene siendo un complemento bastante perfecto para seguir con un proceso muy, muy completo. Vamos a conocer, entonces, más a profundidad estos servicios milagros, pero después de esta primera pausa comercial, pero antes, también invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-90-00. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos con emprendedores salvadoreños. En el bloque anterior mencionábamos que Milagro González es nuestra invitada especial. Hemos conocido un poco acerca de su emprendimiento, que es un centro de preparación para embarazadas y bebés. Y vemos también un punto importante que los servicios son bastante amplios, son extensos. Entonces, coméntenos algunos de ellos. Vamos conociendo paso por paso para que las personas puedan tener la idea de eso. Ok. Tenemos servicios tanto en el área materna, en el área infantil, en el área empresarial, servicios educativos, pero también elaboramos productos a partir de la cuarentena donde somos proveedoras, ojo, no digo proveedoras, somos proveedoras porque somos mujeres las que trabajamos de productos textiles para la maternidad y la crianza. Bueno, ¿qué hacemos, qué servicios se prestan para mamás? El servicio de gimnasio prenatal, el servicio de talleres educativos y asesorías en diferentes áreas. Bueno, vamos a ver, en el caso del gimnasio, está estructurado para poder dar clases tanto en línea, a domicilio y al aire libre. Te cuento, a raíz de la pandemia, pues tocó entregar los locales para no crecer a la cuenta. Ya estamos con eso de querer cambiarnos de local y cuando viene la pandemia, bueno, es la oportunidad de cambiarlo. No significa que no haya tenido como cierto costo eso, pero bueno, aperturé a finales de ese año en San Benito, antes estábamos en Escalón, aperturé en San Benito y solamente pasamos un año, pero la gente ya estaba acostumbrada en línea y a domicilio, así que pues ahora trabajo desde casa. La ventaja con la, con la raíz de la pandemia que tocó empezar a entregar producto a domicilio, empecé a conocer de dónde vienen las clientas, empecé a conocer hasta el color de paredes que utiliza, entonces qué tipo de material le vamos a sugerir, que la gente tiene más un estilo minimalista, entonces qué puedo sugerir o cómo van a ser las orientaciones que voy a dar. Bueno, en el área materna tenemos gimnasio, las actividades de gimnasio incluyen la modalidad, tanto yoga prenatal, pilates, zumbagol y danza árabe, no es que vas a elegir un, un, una disciplina, sino que todas están integradas, pero como las clases son personalizadas, el programa se adapta a cada mamita, cuando tenemos mamitas, grupos de mamás, el, estas clases pues se adaptan al grupo, tenemos la suerte que la mayoría de mamás están en una situación similar, por ejemplo, ahorita tengo mamitas que ya en agosto salen con su, con su parto y empiezan a integrarse unas que recién inician, entonces casi van en edades similares, esto se va mucho por, por tendencia, alguna que otra vez tengo una en extremo, pero siempre se va, entonces, y como los grupos son pequeños es fácil adaptar el ejercicio, bueno, uno de los servicios es gimnasio prenatal con las diferentes modalidades, el otro son los talleres educativos, servicios educativos, no son charlas, hoy sí, son talleres donde generamos habilidades para la crianza y el cuidado del bebé, estos talleres, los temas que más, más tocamos, los que más, los que más vendemos porque a la población le interesan, son principalmente tres talleres, el de cuidados del recién nacido, el taller se llama Bienvenido a Casa Bebé, es que hasta los nombres tratan de ser más amigables, el otro es lactancia materna exitosa, tengo un buen porcentaje de efectividad, o sea, más del 95% de las mamás que sacan talleres logran dar lactancia porque no solo es que van y reciben el tema, sino la generación de habilidades para identificar cuándo consultar, qué hacer si su bebé tiene un problema, qué ponerse, qué cosas hacer o no hacer y tienen un seguimiento a través de un grupo de apoyo, es decir, esta mamá no está sola, actualmente el grupo tiene 280 mamitas, cada día entran y salen más mamás porque ya sus niños cumplieron cuatro años, por ejemplo, yo ese grupo de apoyo lo ofrecía para todo el acompañamiento en el primer año de vida pero llegan más o menos a los cuatro años y se salen porque ya los temas ya no son tan comunes para ellos, ya están hablando de recién nacidos, ya estos niños van al kinder, entonces ya no tenía porque ahora sí como que otro producto ofrecerle, más que las capacitaciones pero en los kinderes y eso es algo que ya se coordina con el centro escolar o con el centro educativo. El otro servicio, parte de los talleres es las asesorías o las asesorías o consejerías, estas son, por ejemplo, en lactancia materna, aunque existe un taller en lactancia materna, ah, me faltó el otro taller, el de preparación para el parto, perdón, aunque existe un taller para lactancia materna, hay mamitas que no se dieron cuenta de esos talleres o que jamás no se dieron cuenta de nosotros hasta que tuvieron un problema con su lactancia y las mismas amigas le han recomendado o incluso le regalan una asesoría, le regalan un taller. Una ventaja acá es que cuando pasamos ya a la digitalización a causa de la pandemia es que perfectamente puede, en Baby Shower uno nunca encuentra qué regalar, ¿por qué no regalar algo que realmente sirva? Y el certificado se manda en digital, la misma mamita viene y habla, mire, me regalaron esto, entonces nos ponemos de acuerdo para cuándo recibirlo, ya sea en línea o a domicilio. Los talleres tienen esa modalidad son en línea o a domicilio o semipresencial. Podemos recibir en grupo el taller en línea y luego hacemos una cita para hacer las partes prácticas y para adaptar su sala de lactancia en casa. La ventaja que sea en línea es que podemos estar en cualquier parte, poder recibirlo y a la vez aprenderlo. Y en cualquier horario incluso, tenemos mamitas que se inscribieron al inicio del año pero ya a mitad de año tienen que trasladarse a otro país y el horario cambia, a veces ocho horas de diferencia, yo hago la clase aquí a las once de la noche y ya la están recibiendo ya a las cinco de la mañana. Pero se puede, solamente acordamos, aquí son exageradamente personalizados los servicios. Bueno, hay también otros talleres sobre alimentación que ya es para el área del bebé. Las asesorías decían que son para las mamitas que no se dieron cuenta y ya tienen un problema en cuanto a lactancia, en cuanto a alimentación del bebé o incluso están a una semana de tener a su bebé y han entrado en pánico porque ya se dieron cuenta que no saben qué hacer aunque han recibido mucha información, han leído los quinimil libros que aparecen en internet pero todavía no saben qué hacer y es porque la información no tiene esa educación popular. O sea, tienes tanta información tan técnica pero ¿cómo la aplico? y eso es lo que yo logro hacer. Ahora, cuando tengo familias que aquí lo importante es que siempre se reciben con mamá y papá cuando no hay un papá en ese momento ya sea fuera del país o incluso tengo mamás que son madres solteras por decisión pero la pareja es la persona que les acompaña puede ser su amiga puede ser la suegra incluso puede ser la mamá o incluso hay quienes que están solas entonces puedo ser su acompañante en ese parto o en el momento de la lactancia entonces aquí adapto a la persona que vamos adaptamos la educación para la persona que va a acompañar este embarazo y este parto entonces es importante que siempre se reciben pareja y hablamos de que la pareja no necesariamente es el papá sino aquella persona que va a acompañar porque por diferentes razones no está o incluso tenemos parejas de tres ¿cómo así? papá muy involucrado pero la mamá de ella o la suegra de ella va a estar o su hermana va a estar ahí entonces la indicación son para tres personas porque esa tercera persona es un apoyo en alguna área entonces distribuimos qué le va a tocar qué es más fácil o ellas mismas asumen qué va a hacer aquí es muy muy personalizado por eso es que el porcentaje de efectividad es bien alto y vemos también que hay un plus que da ese emprendimiento y acerca de la asesoría bastante personalizada como lo menciona pero qué pasa con aquellas mamás que pues son primerizas aprenden desde cero o cómo es este proceso aquí casi el 90% de los clientes son primerizos o incluso son he tenido mamás primerizas por segunda vez su segundo bebé pero el primero fue cesárea no saben cómo enfrentar a un parto o no pudieron dar lactancia o su bebé anterior fue hace 6 hace 11 años son otra vez primerizas entonces aquí todo el mundo es primerizo porque antes él no tenía información y ahora pues quiero hacerlo de otra forma al final terminamos todas las parejas terminan siendo primerizas pero el programa está adaptado a eso otro de los servicios son cuando ya están bebés cuando ya nació el bebé iniciamos con las clases de estimulación temprana a partir del mes de edad habrán algunos otros centros que te ofrecen clases más temprano pero por qué porque nuestro programa está diseñado que el primer mes está más dedicado a la lactancia en el taller de cuidado del bebé enseñamos la parte de estimulación temprana que van a hacer durante el primer mes de manera que a partir del mes el bebé ya tiene más defensas y ya puede entrar otra persona para poder apoyarles en esos ejercicios o incluso como ya han tenido esa orientación ya saben cuando hay un problema y cuando será necesario que consulten antes de ese mes el gimnasio de estimulación temprana ves que no son clases y no son terapias aquí no decimos son terapias porque el bebé no está enfermo sino que son clases de su gimnasio para el bebé y esta va en dos vías uno en desarrollar las habilidades del bebé no solamente la motora no solo el gateo el habla sino también la parte de conocimiento todas las áreas del desarrollo y la otra vía es generar las habilidades que debe tener el cuidador o cuidadora para poder jugar con su bebé y que este desarrolle las habilidades por eso es que no vienen los bebés a terapia ambos vienen a clases ¿cuántas personas pueden estar en la clase? puede estar la persona que lo cuida mayormente puede estar otro acompañante o si hay tres personas involucradas en el cuidado por ejemplo mamá, papá y la niñera o una abuela ¿y ese proceso cuánto dura? ¿cuánto tiempo está? ese proceso dura el programa está diseñado hasta los cinco años de edad pero en la práctica tenemos a los bebés más o menos al año o dos años ¿por qué? porque ahora pues las familias también por la misma comodidad o la factibilidad del trabajo ya llevan a un day quiera a los bebés en algunos casos si es necesario apoyarles los fines de semana porque hay alguna área del desarrollo que está atrás el lenguaje de los que más se atrasa por diferentes razones a veces el cuidado excesivo bueno pero por eso es que se le orienta a la familia ¿verdad? ¿qué hacer? la mayoría de veces no es que el bebé tenga un problema es que no le hemos generado esa habilidad para que se arrastre no le hemos puesto al piso para que aprenda a gatear porque nos da miedo que se golpee entonces ¿cómo hacemos una zona segura? ¿cómo le enseñamos al bebé que ponga su manita para no golpearse? y algo que no teníamos y hasta el año pasado empezó a implementarse ese servicio es el cuidado neonatal ¿qué es eso? cuidamos a tu bebé desde el primer día que llega a casa o incluso desde el hospital ¿en qué momento necesito a alguien que me ayude en el hospital cuando hay otras personas? por ejemplo este es su segundo bebé papá no puede quedarse todo el tiempo en el hospital sino que está tornándose con la abuela o incluso la mamá nos ha pasado que el papá está fuera del país y por alguna razón por tormentas o algo así no puede regresar entonces ahí es donde toca acompañar a la madre ¿quiénes atienden? al inicio el servicio la gente nos llama pidiendo una enfermera ¿quiénes atienden? es un profesional en salud materno infantil hombres o mujeres la mayoría de clientes prefiere que una mujer le atienda pero también tenemos esa facilidad y cuidamos al bebé y en ese proceso también le vamos enseñando a la madre qué va a hacer cómo identificar el llanto o sea el sonido que escuchamos ahorita el llanto es por hambre es porque duele como ya tenemos esas habilidades entonces va escúchalo se oye como gatito se oye como un a o se ve como esto lo más probable es que sea esto ¿qué hacemos en este caso? entonces esa generación de habilidades es la diferencia con otros profesionales que te atienden el servicio es bastante completo como lo mencionamos en el bloque anterior y pues también queremos conocer como parte del proceso que nos pueda mostrar algunos ejemplos de cómo es la parte que nos está explicando en ese momento milagro pero esto después de esta breve pausa comercial así que no nos cambie continuamos con más buen provecho si usted desayuna a esa hora de la mañana a continuación vamos a presentar algunas imágenes para que milagro nos pueda comentar un poco acerca de cómo es ese proceso que realizan en cuanto a todos los servicios que ya nos comentaba que ofrecen es bastante completo también como lo decíamos así que vamos a ver por ejemplo este que estamos viendo en pantalla milagro si estamos ahí haciendo un ejercicio para poder apoyar la flexibilidad de la pelvis y también para aliviar el dolor de cadera la mayoría de ejercicios se hace en el piso y sobre una superficie cómoda esa no solo es la modelo es una mamá real es una clienta real que nos permitió el uso de su imagen es más ella también tiene el estudio de fotografía así que pudimos hacer como esa alianza ves que siempre apostamos a la flexibilidad de la madre no solamente es para tener un parto vaginal sino para aliviar todos los achaques que te da el embarazo el dolor de espalda saber por qué se mueve el bebé siempre en las sesiones de gimnasio hay información este es presencial entonces o lo podemos hacer desde casa con ayuda con alguien se puede hacer depende si la mamá tiene ayuda le orientamos a la otra persona pero también se puede hacer si están solas este lo tenemos tanto en línea a domicilio este otro es un ejercicio para poder aliviar el dolor de nervio siático y este cada cuánto se realiza lo ideal es hacer ejercicio al menos 3 veces a la semana pero siendo práctica nuestras clases las damos una o dos veces a la semana por el tiempo de las mamás entonces ¿qué hacemos? le escribimos una rutina para que el día que no haya clase puedan hacer en casa no se hace una rutina completa ese día sino que unos cuantos ejercicios en este otro vemos que están haciendo ejercicios de gimnasia prenatal pero al momento del parto estos son para ayudar a aliviar el dolor de parto y ves el apoyo de papá es para aliviar el dolor de espalda y este lo podemos hacer incluso en el hospital donde no hay nada con que apoyarse se hace bastante presión en eso ahí estamos haciendo una relajación en la espalda se les enseña durante todo el embarazo pero al momento del parto lo van a ocupar ves que el papá está viendo cómo hacemos la presión no es tan suave y hacemos un poco de presión para aliviar el dolor que dan las contracciones hay otra escena donde incluso aparezco y haciéndole el masaje al papá y papá haciéndole el masaje a la mamá y es para que vea la presión que necesita hacer vamos a ver si está por ahí esa imagen este otro dentro de los servicios que se dan también es la asesoría para el porteo o el cargar de forma ergonómica también este es uno de los productos que distribuimos a las tiendas a nivel de país el fular es un cargador ergonómico que nos ayuda a que la cadera del bebé pueda permanecer en una posición más natural mucha gente le da miedo que se ve muy abierto pero cuando cargas a tu bebé esa es la posición natural y ese cargador le ayuda a mantener la espalda en forma la espalda tanto de la mamá o del cargador y la del bebé en forma natural para que no se lastime otro de los productos que a raíz de la cuarentena elaboramos bueno empecé elaborándolos personalmente y si ya tengo un equipo de apoyo es la almohada de lactancia materna es una almohada que hemos hemos probado con las mamitas nos han hecho sugerencias sobre el tamaño la densidad incluso se han cambiado varias de las medidas a manera que sea útil y funcional con la mayor parte de las tallas de mamá porque eso también es importante sí pero eso también se los enseñamos en el taller como elegir una almohada de lactancia y distribuimos estas almohadas a nivel de varias tiendas en el país como tenemos un concepto más ecológico pero en el país no hay fibras de tela que sean biodegradables que hacemos que estos materiales sean resistentes y que tengan múltiple función nuestros productos sirven para varias cosas no solo para lactar en este caso sino también para hacer el tiempo en pancita para usarlo como sillón pero todos los productos llevan una asesoría en qué momento voy a usarlos como un sillón de apoyo desde qué edad cómo voy a utilizarlo también como un colecho es decir para poder dormir con el bebé o incluso son lavables son lavables tiene un forro que podemos desarmar por eso es que el cíper ya está medido de manera que sea fácil de poder quitarlo que puedan lavar pero cuando el bebé ya no los usa el adulto puede seguir utilizándolos como respaldo o incluso son cosas que podemos heredar se la regalo a mi amiga que va a tener su bebé solo le compro un forro nuevo y esta almohada está buena hace poco una mamá nos donó la suya para otro centro y la almohada tenía su bebé tenía cuatro años son duraderas sí realmente esta es la idea que pase más tiempo antes de desecharla bueno aquí estamos con las clases de estimulación temprana Lisandro cuando llegó con nosotros tenía siete meses me parece no tenía nueve meses cuando llegó y él tenía problemas para el gateo apoyaba mal su piecito no apoyaba una de las rodillas pasamos dos meses antes de que se hiciera esta sesión de fotos pasamos dos meses en clase y él fue pues más espontáneo ahí no es una foto posada él está haciendo su clase ya cuando ve los muertos el deduce cuando empezamos con este ejercicio no lograba no adivinaba que era para ensartar pero justo en esta clase logró ponerlas en orden entonces acá solamente le voy indicando bueno póngalo acá usted lo ve tan fácil pero para un bebé requiere un proceso grande al inicio solamente ensartan esos aros pero en desorden y error que cometemos los adultos no papá no es así no bebé póngalo allá no hay que dejarlo que se equivoque pero justo en esta clase él empezó a ponerlos en orden antes de la sesión de fotos solo los ensartaba en cualquier orden entonces la mamá sí ya está llorando por todo y lo hizo solo es un avance que se va teniendo también este es otro uso de la almohada para embarazo también se puede utilizar para hacer el tiempo en pancita bueno este es nuestro modelito es un muñeco nuestro Camilo que nos está posando para ver cómo podemos utilizar los materiales todos estos otros materiales también los vendemos en tiendas tenemos un stand en Colonia Médica donde tenemos nuestros productos y también los pueden encontrar en otras tiendas de bebés en el país es lo que les mencionaba que Lisandro tenía un problema que no apoyaba la rodilla era el lado izquierdo entonces ahí solamente pongo mi mano y pongo un juguete para que él trate de gatear hacia el juguete y lo único que había que hacer era apoyar la rodilla para que él la pusiera en una postura correcta sí es importante que gateen en cuatro puntos aunque hay muchos tipos de gateo pero es importante que lo hagan en cuatro puntos para hacer un patrón cruzado es decir en nuestro cerebro las conexiones nerviosas se cruzan aquí a nivel atrás del cuello y de la manera que nuestro cerebro de la parte izquierda maneja el lado derecho pero si no pasamos por el gateo en cuatro puntos son personas que cuando ya están más grandes les cuesta distinguir entre derecha e izquierda les cuesta marchar entonces ves que en esta la primera infancia es tan importante hacer estas actividades para que en un futuro no es que no va no va a poder marcharla pero va a costar un poco más interesante y elisandro también en su clase ahí está sacando veis estos son de los materiales que pueden hacer en casa solo una caja con un agujerito y poner cosas que son de diferente textura acá alisandro pues no le daba miedo poder sacar las bolitas porque no solo hay bolas a veces hay unas pelotas más blandas le daba miedo cuando sacó una tocó algo más aguado más blando así que él destapó la caja para ver qué es lo que estaba haciendo y es muy natural tener ese miedo y se le deja hacer bueno aquí es un bebé es para poder trabajar equilibrio para poder trabajar tono muscular es decir la capacidad del músculo de contraerse para hacer un movimiento eso lo hacemos con una pelota de ejercicio si es importante que tenemos que evitar que al bebé le dé miedo o sea que este se puede hacer con bebés que tienen meses y años este en el caso es un recién nacido se puede hacer a varias edades dependiendo de que quiera lograr como estas clases son personalizadas es decir vamos uno por uno o igual si voy dos por dos cuando en el caso de gemelos tengo que ver qué habilidades tiene ya cada bebé para modificar el ejercicio en algunos casos bueno en el caso de los gemelos uno va más avanzado que el otro uno estamos venciendo el miedo a ponerse en la pelota porque no guarda equilibrio entonces solamente ponemos ahí y el otro si ya es capaz de que movamos y él levanta su cabeza el servicio de cuidado neonatal lo ofrecemos a partir del primer día que llega a casa o incluso desde el hospital y es un servicio que ofrecemos por 24 o por 12 horas la mayoría nos contrata en la noche para que puedan dormir un poco pero la diferencia es que nosotros somos amigables con la lactancia materna es decir no damos en la medida de lo posible no damos fórmula o no damos leche materna diferida es decir que la mamá se le extrae y luego se le da en biberón si la mamá puede y quiere levantarse en la madrugada la mamá se despierta entonces llevamos al bebé hasta su pecho hacemos todo lo demás entonces la mamá incluso solo se despierta por un momento si la mamá lo desea si no pues la mamá se ordeña vamos haciendo el banco de leche durante ese tiempo y en la madrugada o en la noche damos en cucharita en vasito de manera que no tenga que usar biberón ¿por qué lo hacemos? porque el servicio lo contratan por una semana y es por el costo que tiene lo contratan por corto tiempo pero la siguiente semana mamá va a estar sola papá va a estar solo entonces el bebé tiene que tener esas habilidades y tiene que poder pegarse ahora si el bebé ya no se ha confundido es decir ya puede agarrar biberón y pecho no hay problemas con el agarre entonces si podemos utilizar biberón pero lo que queremos es que la lactancia sea exitosa dentro de los otros productos que hacemos este es un un casco antigolpes es para cuando los bebés empiezan el gateo empiezan a caminar y se caen con tanta facilidad fíjense que acá le hicimos una modificación a este gorro el original trae bueno al inicio no lo vendían acá en el país solo la gente que lo trae de otro lugar pero le quitamos esas pititas que tienen para agarrarse porque los bebés siempre se los destrababan de ahí y notamos que era mejor ajustar el gorro desde arriba nos dio la oportunidad de modificar varios productos era mejor modificarlo porque el bebé no tiene la sensación de que anda algo extraño y lo ideal acá es que el bebé tenga las habilidades de poner su mano y de guardar el equilibrio para no golpearse entonces nuestras mamitas que subieron en las clases de estimulación temprana no nos compran un gorro porque su bebé tiene esas habilidades ¿para quién era esto? porque de repente nos llaman por el mire es que mi bebé se golpea que me da miedo entonces quiero un casco pero la gente piensa que el casco lo va a hacer todo es cierto va a evitar que se golpee al menos que se golpee fuerte pero a la par va la educación pero el bebé entonces debe aprender la mano si esta persona no está interesada en comprarme clases de gimnasio se le da una orientación para que pueda hacer eso entonces generalmente la gente ve que es importante que no solamente es poner un producto no solamente es poner el juguete y que lo use solito sino que hay que guiarlo dependiendo de la habilidad que querramos generar entonces de ahí es donde la gente nos llama las familias nos llaman para poder hacer estas clases y aquí sí me gusta que la gente sea sincera se invierte tiempo se invierte recursos para poder hacer eso lo que hacemos es que llevamos esto que ven acá es parte del equipo vemos acá algo que hace sonido vemos también maracas adaptadas todo eso también lo tenemos de venta en tienda pero son maracas artesanales fáciles de de lavar fáciles de agarrar porque vienen a la medida de la mano del bebé este incluso es bastante sutil el sonido pero el recién nacido esta es la la forma ideal de agarrarlo y esto es justo lo que puede caber en su boca fácil de lavar y es más grande que su boca por ende no se lo van a tragar llega un momento donde a medida que crece que ya necesitan hacer esto para trabajar texturas entonces le enseñamos a la familia cómo usarlo pero habrán algunas familias que me dicen me encantaría sé que el bebé va a avanzar un montón pero realmente yo no puedo costear el servicio bueno ¿qué hacemos? es una asesoría que incluso puede ser en línea puede ser presencial y vemos ¿qué es lo que ha visto usted en su bebé? le damos una hoja de evaluación para que vea qué habilidades debe tener su bebé a esta edad y si no las tiene que hacer no es obligar al bebé sino qué cosas voy a hacer qué juguetes le voy a poner en qué posiciones para que este bebé vaya desarrollándose bien y como pues esta señora la voy a ver probablemente hasta el otro mes o no la voy a volver a ver entonces la orientación es para más tiempo ¿verdad? ahí nos adapta por eso es muy personalizado el servicio muy personalizado y completo ¿verdad? donde incluso se aprenden cosas nuevas por ejemplo en el caso de mamás primerizas que desconocen todo esto lo pueden aprender y si usted dice ¿cómo hago para contactar a Milagros o cuál es la red social de ella? pues esta información la vamos a conocer después de esta breve pausa comercial así que no nos cambien ya estamos a punto puedes encontrarnos en Facebook como Maternity Gym en Instagram como arroba Maternity Gym 01 puedes encontrarnos también bueno en TikTok nos puedes encontrar como Maternity Gym o puedes contactarnos al WhatsApp 7854-8606 es más si tú nos estás viendo y estás embarazada o tienes una amiga embarazada solo nos escribes y nos dice tomas una captura de pantalla ahorita te vimos en el programa y quiero ganarme una clase de gimnasia prenatal ojo no es una rifa solamente me dice ¿cuál es la primera persona que escribe? para las personas que quieren escribir las clases son los martes a las 7 de la noche son en línea o sea que si no puedes a ese horario pues me explicas ahí a qué horario es más fácil y podemos hacer un espacio ¿qué días son los horarios? las clases en línea son en línea y grupales son los martes a las 7 de la noche pero tenemos horarios personalizados y me dice mire yo solo de madrugada puedo que a esa hora hacemos la clase también en el bloque anterior mostrábamos algunos artículos que pueden servir en este caso de este proceso que ya nos explicó mucho milagro pero existe la tienda en línea presenciada tenemos un puesto de ventas en colonia américa estamos en el local 3 del arzobio hispano donde puedes encontrar nuestros productos también los tenemos pues tenemos servicio a domicilio en todo el país o incluso fuera del país por otros medios pero también tenemos servicio a domicilio y donde puedes encontrar es más si quieres puedes ir a nuestras redes sociales y vas a ver el catálogo de todos los productos que distribuimos ok nuevamente redes sociales sin número de teléfono milagro en facebook en instagram como maternity gym y el whatsapp 7854 8606 ok entonces esto ha sido todo si a las personas le ha quedado una duda puede seguir las redes sociales que ya nos dio a conocer milagro o escribirle a través del número que ya nos compartió para cualquier duda de este tema verdad porque todavía nos falta comentar muchísimo pero gracias milagro por habernos acompañado gracias un gustazo igual gracias a usted amigo televidente por siempre estar de inicio a fin de este programa esto ha sido todo que tenga un excelente día gracias 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 por ver el video.